Música Con el objetivo de poder disminuir la congestión que se podría suscitar en la conurbación Rancagua Machalí a partir de este lunes es que la Intendencia de Ojiens junto a la Seremia Transporte y Telecomunicaciones entregaron a los medios de comunicación para poder informar a la ciudadanía el plan de contingencia. Música Entendemos que este es un momento peak donde hay mucha congestión, donde además la entrada de los niños y niñas y los jóvenes al colegio va a generar momentos o nudos críticos y conflictos, pero aquí lo que necesitamos también es la colaboración de cada una de las personas que hoy día va a sus trabajos en la mañana o a los colegios. La congestión va a haber, aquí lo que nosotros se establece en este plan de contingencia es medidas de mitigación que nos permitan tener una coordinación permanente, en este caso con carabineros, en los puntos críticos, con los establecimientos educacionales para evitar que esto se genere una congestión mayor de la que hoy día tenemos entre la ciudad de Rancagua y Machalí y que nos permita también tener una fluidez vehicular mayor en los otros horarios. Estamos mejorando los semáforos, poniéndolos a norma, integrándolos a la red de semáforos de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, entregando información a los usuarios a través de mensajería variable que tenemos en Miguel Ramírez, teniendo conteo efectivo de vehículos, teniendo además los tiempos de desplazamiento por distintas vías, compartir los vehículos, utilizar transporte público, utilizar también otros medios de transporte como la bicicleta, como una alternativa importante. Rancagua tiene una buena red de ciclovía y por lo tanto se han llamado a la utilización de este medio de transporte para desplazarse dentro de la ciudad. Tenga conciencia que somos todos usuarios de la vía, todos, no hay excepción, entonces todos tienen derecho a circular libremente por ellas, por ello solicitamos la cordura, la conciencia de por favor darle agilidad a este tipo de situaciones, nosotros sabemos, estamos conteste con ellos, que lo que más ellos quieren es dejar a su hijo en la puerta del colegio, pero la verdad la cosa es que todo eso provoca muchas veces una congestión innecesaria. Si querés informarte de toda la contingencia vehicular de nuestra región, agrega en Twitter a la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Y si querés conocer mayor información sobre este plan de contingencia, búscanos en www.dellibertador.cl o en redes sociales como Intendencia de O'Higgins. ¡Gracias!